Yo le tengo desconfianza acá. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta casa amiga, para mí, en nombre del Instituto Nacional Higoyeniano, es además una gran satisfacción haber podido colaborar con la tarea de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Caso Histólico, según su nueva denominación, particularmente con dos profesionales amigos, respetados y queridos como Lidia González y Daniel Paredes, responsables de esa muestra que hoy se clausura, y también agradecerles de haber compartido este panel con Paola Bianco, con quien nos conocemos menos, pero que he escuchado reflexiones, un análisis y reflexiones muy interesantes que, sinceramente, son dignos de tener en cuenta, en perspectiva, como pasa, como señaló bien Lidia, como pasa en estos aniversarios, en estas conmemoraciones de números redondos, ¿no? Y a este respecto a mí me tocaría decir algo en cuanto a las condiciones políticas e institucionales de la llegada de Hipólito Higoyen a la Presidencia de la Nación. Pero me parece que no se pueden disociar del contexto social y cultural de ese acontecimiento político. Y por eso es muy saludable el producir esta muestra desde los puntos, los aspectos señalados, la cuestión de celebrar la independencia, la soberanía, el inicio incipiente de un proceso creciente de ciudadanía que le permitió al país, además de ingresar, donde ya estaba, ¿no? Por supuesto consolidarse como una nación independiente y soberana en el contexto internacional, además construir un Estado representativo, democrático de derecho, que era tal vez el aspecto que faltaba en el proceso de constitucionalización que quedó trunco después de la declaración de la independencia y que se concretó de alguna manera en forma parcial entre 1853 y 1860 con la sanción de la Constitución y su aceptación e inclusión en toda la Confederación Argentina, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, que entre el 52 y el 59 se había decidido y que después se termina de afirmar al consolidar la noción del Estado Federal y la capitalización de esta ciudad que era entonces la capital de la provincia en 1880, quedando pendiente en todo ese proceso la organización de la República representativa que consagraba el artículo primero de la Constitución porque había un régimen político, como se ha dicho acá, de baja participación política y había que construir la ciudadanía y eso se consigue como proceso intenso, como consecuencia de revoluciones, de luchas, de procesos realmente por momentos sangrientos y con una fuerte impronta en cuanto a la aparición de los primeros partidos políticos en el contexto argentino, primeros partidos políticos en el concepto moderno de los partidos, los partidos hasta 1890, los partidos eran uniones de personas o de grupos de personas circunstanciales, momentáneos, frente a la realidad y la inminencia de un proceso electoral. En 1891 se constituye el primer partido, la Unión Cívica Radical, después de la Revolución de 1890, que había sido configurada por una expresión política un poco más heterogénea, más abarcativa y que luego de un proceso de división, una instancia de división entre dos alas, una quedó bajo la jefatura de Leandro Alem, integrada por Hipólito Yrigoye y adopta la denominación de Unión Cívica Radical y la otra fracción, la que era proclive a un pacto, un acuerdo entre caballeros como sucedía en aquel entonces, en que las elecciones eran de tipo canónicas, cada presidente trataba de elegir a su sucesor y así continuaba ese proceso y cuando no se podía controlar el proceso sucesorio aparecían esas divergencias que habían motivado revoluciones en 1874, en 1880 o en 1890, donde todavía lo que persistía era un sentimiento muy autonómico de Buenos Aires, muy de rechazo de Buenos Aires frente al triunfo que venía padeciendo frente al interior ya desde 1880. Pero estoy entrando en el comentario político, pero antes quería hacer una referencia a lo que se sostuvo en esta mesa y que creo que marca el valor más claro de una muestra de estas características, que es precisamente el contexto social y cultural en el cual se puede consolidar un Estado democrático a partir de la participación popular porque empezó algo a suceder. La Argentina de 1916 no era la misma Argentina de 1880, de 1890, ni siquiera era la Argentina de 1910, ni siquiera era la que había celebrado el centenario de la Revolución de Mayo. Por eso, haber elegido esta fecha para conmemorar también nos hace reflexionar en cuanto a que el año 16 no era un año cualquiera para el país. Se estaba celebrando un siglo de nuestra independencia nacional, pero como señaló Lidia muy bien, de un modo mucho más austero que los factos del centenario de 1910 con la presencia de la infanta Isabel y las manifestaciones enormes que se sucedieron por entonces y las visitas de Estado, y el mundo era otro. Como señaló magníficamente Paola, el mundo estaba en una conflagración tremenda y sangrienta que alteró todas las pautas de las relaciones entre los Estados, incluso hacia adentro de los mismos Estados. La relación de la sociedad con su propio Estado, por eso de las expresiones de protesta que fueron surgiendo en los Estados y después tenían una repercusión hacia afuera. La Argentina de 1916, la Argentina de 1916, es una Argentina que tiene estas manifestaciones culturales que se señalaron acá y que se ven en esta muestra. Es una Argentina que en el campo cultural y de las letras y musical empieza a tener un desarrollo, una presencia, una prepotencia que la marcan como lo que siempre se dijo que era la Argentina, como una especie de joya europea insertada en el continente latinoamericano. En ese momento es cuando, en plena despedida, porque acababa de morir, ese gran poeta americano de Rubén Darío, que además había cumplido funciones diplomáticas también aquí, se publicaba por Horacio Quiroga los cuentos de amor de locura y de muerte y surgía una poetisa que revolucionó no solamente la poesía, sino la vida social, que era Alfonsina Storno. Y por irnos a la música, Pascual Conturzi escribía la letra de Miloche Triste sobre una pieza musical de Samuel Castriota que se llamaba Lita, pero que no pasaría la historia como Lita porque al grabarla, Gardel, que estaba surgiendo junto con su compañero de dúo, José Razzano, grabarla al año siguiente, marcaba el inicio de la era del tango canción que revolucionó la música, no solamente en nuestro país, desde ya que lo hizo en nuestro país, pero también lo revolucionó a nivel mundial porque en pocos años el tango iba a ser exportado al exterior con una marca de éxito asegurada y garantizada. Y fíjense también que en 1916 se produce la primera nota, el primer reportaje por una revista importantísima de difusión popular, de la cultura en el ámbito popular, que era la revista Fray Moncho, que dirigía el famoso Fray Moncho, José S. Álvarez, que se había ido de Caras y Caretas, y la nota se titulaba El Carbonero y se refería a ese pintor joven que venía del mundo del trabajo, casi de las márgenes de esta ciudad, al borde del Riachuelo, que de alguna manera revolucionó también las artes plásticas en la Argentina, que fue Benito Quinquela Martín, y que en torno a él, en el ámbito de la boca del Riachuelo, pero mucho más allá también, pero en el ámbito de la boca del Riachuelo, empezó a convocar, a consolidar un espacio donde se daría curso a la aparición de lo que se denominó una auténtica escuela de arte, que trascendió las fronteras de ese barrio, trascendió las fronteras de la ciudad, y también las del propio país, como que en menos de 10 años, Quinquela Martín iba a estar triunfando en Europa, en una gira extraordinaria, donde se hizo famoso, se hizo conocer y triunfó como artista en Europa, en la Europa, con la que hubiese sido a lo mejor muy difícil acceder en otro contexto, en otro contexto social. Y también la incipiente industrialización que empezaba a vivirse en la Argentina por ese entonces. Lo que hoy denominamos la usina del arte, se inauguraba para 1916 como la usina de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, porque también era una señal de lo que había sido el crecimiento de la actividad económica de la zona sur de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, porque hacia ese sector estaba orientado la alimentación energética. La Argentina estaba cambiando. Y ese palacio, con reminiscencias de Castillo Florentino, en realidad venía a marcar, a señalar, que hoy tenemos la maravilla de poderlo contar como un espacio de arte, de cultura, pero en ese momento lo que marcaba y marcó por casi 100 años, 80 años más o menos, la empujanza del sur porteño en la vida económica y social argentina. Volviendo, estas cosas no pasaban por casualidad. Y el cambio político que se produce en 1916 tampoco pasaba por casualidad. era una consecuencia del cambio que había empezado a vivir la Argentina y que ya era irreversible. Se concretó en 1916 el más trascendente cambio político de la historia argentina. Fueron las primeras elecciones presidenciales en las cuales se establecía, habiéndose aplicado por primera vez la ley esa espeña desde 1912, el voto universal, secreto y obligatorio, obligatorio, universal, masculino, secreto, con un padrón militar, es decir, no con un padrón o registro electoral construido por el gobierno de turno ni era voluntario tampoco, y el control de la justicia federal sobre el desarrollo del comicio y el escrutinio de los resultados. Algo totalmente novedoso. La reforma política más trascendente de la historia argentina de rango constitucional se produjo precisamente en 1916 y dio el resultado que todos conocemos. Un partido de oposición que existía desde hacía unos 20 años antes, 25 años, llegaba al poder desde la oposición sin conocer la utilización de recursos del Estado, sin hacer campaña, porque la Unión Cívica Radical luego de las revoluciones en las que había fracasado desarrolló una política denominada la abstención revolucionaria, es decir, la voluntaria, el voluntario ausentismo electoral como un modo de deslegitimación de un sistema político que estaba viciado. y el radicalismo, su convención nacional, el órgano político en el que estaban representadas todas las provincias del país, decide levantar la abstención muy pocos días antes de la elección del 2 de abril de 1916. Muchas veces se pregunta, este año, me ha pasado varias veces, ¿cómo fue la campaña electoral electoral de 1916? La respuesta más fácil sería, a lo mejor, contar episodios, la campaña fue la no campaña, porque fue el momento en el que la República aristocrática, oligárquica y excluyente, que había tocado fondo, no tuvo forma de encontrar un modo de continuar con el sistema vigente. Se había muerto Roque Sáenz Peña, el presidente que abrió las puertas de la reforma y que además había sido el exponente más lúcido de esa generación y de esa élite política, su sucesor Victorino de la Plaza no tenía fuerza para imponer un sucesor, pero se comprometió, si se quiere muy dignamente, en continuar la obra de su antecesor haciendo que se aplicara la ley Sáenz Peña, porque en definitiva también lo que existía era una profunda duda sobre que realmente en una elección libre la oposición pudiese pasar al oficialismo, pudiese pasar al gobierno. Había un valor sobreentendido de que el pueblo de alguna manera reconocía en quienes lo gobernaba la capacidad, la habilidad que no iba a ratificar en la conducción del país a los mismos sectores que lo habían gobernado durante 50 años. esa, si se quiere, esa inocencia, esa candidez, la pagaron muy caro los conservadores, cuando lo advirtieron fue tarde y nunca tuvieron la inteligencia de construir una herramienta política, un partido, una fuerza política con verdadera inserción popular. Por eso termina sucediendo 14 años después la tragedia más grande de la historia institucional argentina que fue el primer golpe de Estado que derroca un gobierno constitucional y lo reemplazan por uno de fuerza. La elección de Impólito y Rigoso en ese 2 de abril de 1916 es una elección indirecta con lo cual no había resultados ese día, los conteos eran manuales, era una realidad absolutamente diferente a la que conocemos ahora y además la elección era de carácter indirecto, era de segundo grado, se elegían como decía la vieja constitución a la usanza del modelo estadounidense, se elegían colegios de electores en cada provincia y en la capital federal y esos electores que no tenían ninguna relación de acuerdo al texto constitucional y además a la ley electoral no tenían ninguna obligación respecto de los candidatos de cada uno de los partidos tenían autonomía de elección esos electores después tenían libertad en el momento en el que se constituían los colegios electorales como se dice popularmente y elegían a los candidatos según las conveniencias o las circunstancias de momento los electores de la unión cívica radical concurrieron el 20 de julio de 1916 a votar en todo el país en todas las sedes donde se reunían las juntas electorales por sus dos candidatos proclamados por la convención Hipólito Yrigoyen a la presidencia y Pelagio Luna a la vicepresidencia había una disidencia en la provincia de Santa Fe los radicales habían tenido una disidencia y concurrieron con una boleta partidaria pero que no estaba adscrita a la conducción oficial del radicalismo y esos 19 electores santafesinos disidentes fueron tentados durante todo el proceso entre el conocimiento y el resultado electoral que no fue muy fue un triunfo contundente porque el radicalismo de Yrigoyen obtuvo casi el 45% de los votos pero el doble en términos numéricos que los conservadores entonces pero los electores no le alcanzaban no tenía mayoría absoluta de electores Yrigoyen y fueron tentados estos 19 electores santafesinos por distintas fuerzas políticas y de alguna manera se confirmó una pertenencia y una identificación en un ideario en una serie de valores y de ideologías comunes que esos 19 electores santafesinos votaran al único que no les había ofrecido nada que fue precisamente Yrigoyen porque ahí acuñó esa famosa frase que se pierdan mil gobiernos pero que se salven los principios los santafesinos de Menchaca Caballero Moset y Turraspe podrían haber sido vicepresidentes ministros les ofrecieron todos los conservadores sin embargo se mantuvieron pese a la disidencia particular que tenían con Yrigoyen en ese momento reconocían en el liderazgo de una corriente democrática y popular y también interpretaron como interpretó Yrigoyen de alguna manera y por eso creo que eso es lo que agiganta su figura interpretó que en realidad la sociedad argentina de 1916 había cambiado entonces el cambio político el cambio institucional era irreversible porque ya había cambiado la sociedad y la cultura tuvieron la virtud Yrigoyen y quienes lo acompañaron en aquel proceso de interpretar ese cambio ese cambio social y llevarlo a la práctica con errores y con aciertos porque este es un proceso histórico y dinámico en el cual se da prueba ensayo y error pero de alguna manera se empezó con la construcción de la democracia constitucional y sobre la base de estos principios que se dijeron acá de la soberanía popular y de la ciudadanía la construcción de ciudadanía se empezó a construir también nuestro régimen democrático que de alguna manera completó el proceso independentista de 1816 y le dio además un carácter representativo y democrático y yo quiero terminar con unas palabras que no son que no son mías no son tampoco de Irigoyen no son de un partidario de Irigoyen si son de alguien que en algún momento de su vida apoyó a Irigoyen a llegar al gobierno en la segunda presidencia este texto dice algunas frases que tienen que ver con lo que se dijo acá y con lo que se exhibió en esta muestra dice el personaje que firma esta nota Irigoyen es la continuidad argentina es el caballero porteño que supo de la vemencia del alcinismo y de la patriada grande del parque y que persiste en una casita del sur lugar que tiene clima de patria hasta para los que no somos de él pero es el que mejor se acuerda con profética y esperanzada memoria de nuestro porvenir es el caudillo que con autoridad de caudillo ha decretado la muerte inapelable de todo caudillismo es el presente que sin desmemoriarse del pasado y honrándose con él se hace porvenir esa voluntad de heroísmo esa vocación cívica de Irigoyen ha sido administrada válganos aquí la palabra por una conducta que es lícito calificar de genial el fácil y hereditario descubrimiento de los políticos era este la publicidad la garrupidad la franqueza provoca simpatía el de Irigoyen es el reverso adivinatorio de aquel y es enunciable así el recatado el juramentado el callado es también simpático esa intuición ha bastado para salvarlo de las obligadas exhibiciones callejeras y la política Irigoyen nobilísimo conspirador del bien no ha precisado ofrecernos otro espectáculo que el de su apasionado vivir dedicado con fidelidad celosa a la patria lo escribió Jorge Luis Borges en carta a los hermanos Enrique y Raúl González Tuñón en marzo de 1928 unos días antes que se produjera la elección que lo llevó por segunda vez a la presidencia creo que esta síntesis de Borges como siempre es genial como las cosas que escribe Borges y nos deja aunque después haya sido inconsecuente con un montón de cosas que él dice acá pero sigue siendo genial más allá de esas de esas pequeñas infidelidades a las que lo conocimos y lo seguimos admirando bueno muchas gracias agradecerle al panel las excelentes exposiciones y a todos ustedes por haber asistido hoy muchas gracias gracias